Bueno, en este video vamos a estar viendo esta sierra circular, así que está bastante buena, aparentemente, así que bueno, vamos a estar sacándola de la cajita, así que bueno, ahí como ves, yo la caja la tengo media abierta, así que bueno, ahí sacamos esto, vemos esto acá, igual antes de sacarla te voy a estar mostrando por ahí algunas características técnicas, vamos a sacar el zoom, que tengo demasiado zoom ahí, ahí está, bueno, ahí tenemos el motor es brushless, sin las escobillas, después bueno, dice que es 25% más liviana que las comunes, ahí tenemos 32% más rápido que la, me imagino que esta es la misma pero la común, y después corta hasta 350 cortes por carga, que está bien, igual calculo, depende la batería, ¿no? Así que bueno, el modelo es PSB larga, CS01B larga, así que bueno, ahí vamos a ver, normalmente todas las marcas, o sea, me refiero a todo lo que es Rayobi, lo que dice OnePlus, que dice HP, es High Performance, o sea, de alto rendimiento, acá te dice que es de 6 y media pulgadas, 18 volt, y después dice, bueno, cierro circular, compacta, sin escobillas, 18, bueno, ahí lo mismo que te dije anteriormente, así que bueno, vamos a sacarla de la caja, no hay mucho secreto en esto, la compré porque justo como siempre estoy en Estados Unidos y ni necesitas herramientas o algo, me decís y te la mando, porque era bastante compacta, y justo acá, en uno de los home depots de acá, tenían una oferta de que compraban dos baterías y te regalaban una herramienta, así que dije, bueno, vamos a obtener otra herramientita más, yo tengo una que es la Dewalt, que es de 60 volt, que es la de 60 volt, obviamente es mucho más potente que cualquier otra, pero bueno, por ahí para cortes pequeños, dije, bueno, vamos a, y la mía es obviamente más grande, es de 7 y media me parece, y listo, así que bueno, ahí viene con un disco que está bueno para poder hacer cortes, y ahí dice máximo 8500 revoluciones, es como 6 y medio pulgadas o 165 milímetros, 24 dientes, cuando vos tenés los dientes más grandes, el corte por ahí es más rápido, pero por ahí no es tan prolijo, si vos querés cortes más prolijos, más delicados, cuanto más dientitos, mucho mejor, así que bueno, ahí está, sacamos esto, esto para que no te rayes la mesa ni nada, así que bueno, y ahí está bastante filosa, no sé cuánto va a durar, igual calculo si uno corta lo tradicional, madera sin tornillo ni nada, debería durar bastante, así que bueno, acá tenemos esto que normalmente, esto lo colocás para colocarle una aspiradora en la parte, en la parte, en alguna parte, a ver si tiene para colocar esta aspiradora, no, o es un adaptador, así que no, no le veo nada, hay algunas que tienen acá directamente, le enganchas y tiene para poder conectarle algo, por lo menos ahora no lo veo en la primera vista, bueno, esto me gusta, que viene ya con la herramienta ya listo para poder sacar esto, así que bueno, acá lo tenés que girar y listo, obviamente para poder girarlo, tenés que fijarte de apretar el botón que está acá arriba, ahí está, porque si no, esto va a seguir girando y no lo vas a poder desajustar, así que bueno, ahí sacamos esto, esto es para el lado contrario, para poder sacarlo, tiene la rosca inversa, así que bueno, sacamos esto, sacamos esto, y ahora le vamos a poner la hojita esta, siempre tenés que fijarte, obviamente, que la hoja esté en el lugar correcto, porque si la pones al revés, no va a cortar mucho que digamos, es posible cortar para el otro lado, o sea, hay trucos que vos, bueno, acá como dije, tenés que hacerlo al revés, para poder utilizarlo al revés, si utilizas el disco al revés, por ejemplo, que quieras tener cortes más prolijos y todo eso, es una de las tácticas que también podés llegar a utilizar, yo prefiero ponerle directamente la hojita más pequeña, con los dientes más pequeños y ya está, así que bueno, esto lo ponemos acá, ahí de costadito, espero que no se caiga con el tiempo, hay algunas de estas que por ahí se caen, que no me gustan, pero bueno, esto es una herramienta relativamente económica, así que bueno, acá le vamos a estar colocando la batería, y vamos a ver cómo funciona esto, ahí está, esta es una batería pequeña, de las más chiquititas de todas, ahí está, obviamente si vas a hacer un cortecito chiquito, no pasa nada con esto, podés hacerlo tranquilamente, ahora si tenés que cortar mucho, recomendaría por lo menos 4 amperes hora, o más grande, así que bueno, como siempre, tenés mucho cuidado, bueno, ahí como ves, se detiene bastante rápido, por lo que veo, es como que le cuesta levantar vuelo, le apretás y le cuesta un segundito o dos en arrancar, pero bueno, dentro de todo bastante bien, así que bueno, como siempre, cuando vos ponés la madera acá, ahí, vos podés, a veces depende, si la madera es muy gruesa, o depende de la situación, a veces podés ponerlo acá, y esto se va levantando solo, y si no, si esto te llega a molestar, porque ahí depende también la máquina, que esto vos lo levantás, vas cortando, y después una vez que estás ya en la mitad del corte, ahí, esto se sostiene solo, y ya está, esto tiene un resortito, y listo, después tenemos la palanquita esta, que vos ves acá, que normalmente la palanca esa la levantás, para poder cambiarle el ángulo de esto, que vos ves acá, que en realidad no, obviamente esto es a, estás cambiando el ángulo, pero es para cortes más, menos profundos, o sea, si vos tenés que cortar una madera, que es sumamente pequeña, acá tengo un manualcito, y vos tenés que cortar algo así, y no querés por ahí, dañar lo que está ahí más abajo, entonces, lo que vos haces, le das menos corte, menos para que, corte, o sea, para que veas, ahí está, o por ahí tenés que hacerle una pequeña, un pequeño cortecito, por ahí la madera, no sé, de una pulgada, y vos decís, no, o sea, que apenas la quiero marcar un poquito, y nada más, entonces haces esto así, ahí está, ves que apenas sale, y listo, sabes que vas a hacer el corte ahí, perfecto, y ya está, y bueno, ahí te va a quedar, así que bueno, normalmente para la mayoría de los cortes, sobre todo cortes comunes, bueno, lo voy a utilizar así, y ya está, así que bueno, esto también te protege, por si uno lo deja acá arriba en la mesa, algo así, no te rayes la mesa, no te haga desastres, y después tenés acá, para acá adelante, para que vos veas, esto es para hacer los cortes en diferentes ángulos, ¿no? Esto sí, para ángulos como te había dicho anteriormente, esto lo desajustás, y ahí puedes ir cortando en diferentes ángulos, entonces en vez de tener, por ejemplo, si vos tenés la madera acá derechito, que vos lo cortás ahí, como puedes ver, completamente plano, pero decís, bueno, o sea, es que quiero cortarlo, no sé, 35 grados, 40 grados, no sé, los grados que vos quieras, lo vas cambiando de acá, lo sostenés, entonces ahí, haces el corte como vos querés, y ya está, después el tema de los grados, como te dije anteriormente, los ves acá, y ahí te dice, entonces si vos querés, hacer el corte, por ejemplo, 15 grados, lo pones ahí, 15 grados, y ya está, vos sabés que ahí te va a quedar a perfecto, lo ajustás, y listo, haces el corte, y después, si querés, lo pones a 0 grados como estaba antes, lo desajustar, y listo, ahí es bastante sencillo, así que, me agrada bastante, está bastante livianito, para cortes chiquitos, por ahí, está bueno tener estas máquinas, que son bastante pequeñitas, bueno, acá tenemos el adaptador S, viene con un tornillito, y esto se coloca acá, ahí, como podés observar ahí, ahí tenés, todo el laser rain sale por ahí, esto pones acá, pones el tornillín ahí, ahí tenemos, mi destornillador eléctrico, chiquitito, que es para computadoras normalmente, oh, tiene esta punta media rara, que es terrible, pueden mandarle un Philips, algo normal, no, tiene algo medio, medio raro ahí, bueno, acá tenemos, todas las puntitas, así que bueno, me parece que es alguna de estrella, ahí está, por eso está bueno siempre tener, herramientas para poder hacer, casi cualquier cosa, sacamos la batería de acá, por eso está bueno tener, una impactadora, ahí está, ponemos el adaptador ahí, y ahora lo vamos a ajustar, y ahí está, ahí quedó, ahí quedó firme, ahora guardamos, las puntas acá, y listo, si guardas todo, siempre vas a tener, las cosas en el mismo lugar, vas a poder trabajar mucho más rápido, así que bueno, tengo todas las herramientas acá, así que bueno, ahí está, y como te dije anteriormente, normalmente acá le pones, una aspiradora, entonces, entonces si no querés hacer polvo, cuando estás cortando, es una de las posibilidades, bastante agradable, si vos querés ver, el tamaño con un iPhone, compararlo, es un poquito más, obviamente, más grande que un iPhone, pero bueno, eso es todo, así que bueno, como siempre, estoy en Estados Unidos, si necesitas algo, cualquier cosa, me avisás, y después, bueno, si querés aprender más, de cómo utilizar herramientas, y lo que sea, anda a la playlist, en mi canal de YouTube, y ahí vas a tener todo, así que bueno, espero que hayas disfrutado este video, y nos vemos en la próxima.